Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Gobierno cubano reconoce déficit fiscal de más de 18 mil millones de pesos en el 2020. La medida evitó que se gastaran del presupuesto estatal 1.750 millones de pesos menos que los planificados, cifra que el oficialismo anunció como algo positivo, que son reflejos de los problemas que tiene Cuba. Cubana indignada por turistas rusos sin mascarilla en Havana. Así andamos ya. Usted turista que nos visita. Siéntase libre de no usar nasobuco. Aticubano, multa por toda la cara de 2.000 cañas y no precisamente de azúcar, expresó la cubana. OCDH. Gobierno de Cuba está ordenando a estudiantes a empleados a reprimir a manifestantes con objetos contundentes el 15 de noviembre. Existe un peligro real para la integridad física de los convocantes, que ya han recibido situaciones de amenazas, y para cualquier ciudadano participante, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización. Maurelis Gómez Hernández es la madre cubana que denuncia haber sido atacada junto con su hijo por un funcionario del PCC. Según información suministrada por Gómez Hernández, su hijo de quien decidió guardar su identidad por seguridad, fue atacado dentro de su propia casa con una escopeta y un cuchillo. Díaz-Canel sobremarcha el 15 de noviembre es un acto de subordinación a la genomía yanqui. No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar cauce a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis, advirtió Díaz-Canel en redes sociales. Más de 300.000 cubanos continúan sin acceso a agua potable. En este momento se encuentran afectadas 177 obras de captación que extraen el agua potable de 103 fuentes de abastecimiento, la mayoría de ellas subterráneas. No podía pensar que en el 2021 existieran lugares tan macabros. Armando Abascal narra a Ordalía vivida en prisión. Los testimonios de abusos y torturas contra los detenidos durante las protestas del 11 de julio en Cuba siguen saliendo a la luz. El del opositor matancero Armando Abascal es desgarrador, según detalles ofrecidos en una entrevista. Abascal, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitiel, narra la Ordalía vivida en prisión junto a otros detenidos ese día en varias localidades de Matanzas. Habla también de su familia y de cómo la seguridad del Estado la emprendió contra su mujer y sus hijas, que no pararon de denunciar su caso hasta sacarlo del infierno donde estaba. La marcha cívica por el cambio convocada en Cuba por la Plataforma Archipiélago para el próximo 15 de noviembre tendrá réplicas en al menos 42 ciudades en todo el mundo, según han anunciado en redes sociales distintas agrupaciones de exiliados cubanos y simpatizantes con la causa de la democratización de la isla. Régimen cubano busca implicar a figuras del exilio de Miami con marcha pacífica del 15 de noviembre. El jefe del Departamento Ideológico del PSC repitió los tradicionales argumentos descalificadores contra el activismo democrático en la isla. Durante su discurso, el funcionario partidista intentó presentar como patrocinadores de la marcha a Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano, y Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. El programa incluyó la grabación de una breve llamada de Sánchez a Junior García, como prueba de la supuesta complicidad. En la llamada, evidentemente editada, el dramaturgo se limita a agradecer el apoyo a los exiliados. Convierten en acto político rescate de policía en el vedado. En Estados Unidos se hubiera resuelto en cinco minutos. Hoy no se le ha privado de la vida a nadie aquí. Hoy se ha definido la vida de las personas, incluso del atacante. Eso solo en Cuba pasa, dijo un hombre frente a los curiosos que acudieron al lugar. Miembros del UNPACUC y Cuba decide son citados por la policía en Guantánamo. Bartolo Cantillo Romero, Selena Osorio Claro y Henry Couto Guzmán debían presentarse en unidad policial el Parque 24 en Guantánamo, para una entrevista con el oficial de la seguridad del estado conocido como Leonis. Movimiento San Isidro respalda la marcha del 15 de noviembre. El movimiento opositor cubano San Isidro, conformado por jóvenes artistas y activistas, respaldó este martes de forma pública la marcha convocada para el 15 de noviembre, que el gobierno ha prohibido al considerarla ilícita. Lanzan campaña para eliminar cuenta de Díaz Canel de Twitter. Usuarios en la red social aseguran que el presidente cubano incita al odio y pide el uso de la violencia contra sus propios ciudadanos. Cactan a militar durante presunto robo en Santa Clara. En redes sociales circula una imagen en la que se puede apreciar un militar y dos civiles durante un presunto robo en Santa Clara. Junior García reacciona a acusación infundada del oficialismo de estar vinculado con terrorismo. Han acortado mis respuestas y han pegado frases inconexas. Afortunadamente, Ramón Saúl sabe cuál fue mi verdadera respuesta ese día y puede dar su testimonio. Yo reto a Polanco a mostrar el audio completo de esa conversación, expresó el joven artista. Artistas intelectuales latinoamericanos de izquierda firman carta de apoyo a Bienal de La Habana. Mientras crece el número de personalidades del mundo del arte que han decidido cancelar su asistencia a la próxima edición de la Bienal de La Habana. Desde México, un grupo de artistas, galeristas intelectuales de izquierda, han lanzado una carta pública de respaldo a los argumentos del gobierno cubano, donde critican el evento convocado por el Centro del Arte Contemporáneo Gruyfrero Lán, en Havana. En Cuba no hay nadie preso por sus convicciones o ideas políticas, incluido ningún artista, dice la carta pública por el diario mexicano La Jornada. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 28 de octubre 2021.